¿Sabías que la huella de carbono de internet y otros sistemas representan el 3.7% global de las emisiones de efecto invernadero? Quédate en casa y súmate a la iniciativa que se llevará a cabo a nivel mundial denominada Digital Cleanup Day. Borrar aplicaciones sin usar, así como correos electrónicos, reducen la huella de carbono que deja tu vida digital. Este sábado 19 de septiembre, elimina la basura digital de tus dispositivos. ¡Gracias!